Hoy venimos aquí a una delegación de CESIF a presentar al presidente del gobierno un argumentario jurídico que avala nuestra petición de subida salarial para todos los empleados públicos a efectos 1 de enero de 2020. Parece que estaban contemplados en el proyecto de presupuestos anterior. ¿Cómo pretendéis que ahora se acometa esta realidad en 2020? Bueno, pues esto es muy sencillo. Es utilizar la fórmula que se utilizó para la subida del año 2019. Tenemos unos presupuestos prorrogados desde el año 2018 y la subida del 2019 se acometió vía Real Decreto-Ley. Y por lo tanto, a día de hoy existen las mismas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para aplicar dicha subida con la misma fórmula. Esta petición ya la lleváis realizando tiempo, porque en otras ocasiones hemos desarrollado de prensa. ¿Habéis hablado o os habéis puesto en contacto anteriormente ya con el gobierno, con Hacienda, y os han rechazado? Hombre, nosotros hemos insistido en estas últimas fechas en que se aplique la subida de manera inmediata y la respuesta del gobierno, bien a través de carta del propio presidente del gobierno y bien a través de las declaraciones del ministro de Función Pública hace unos días, es que no tienen intención de acometer dicha subida y lo condicionan a la formación de gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con esa medida y, por lo tanto, lo que hacemos es, con este argumentario jurídico, desmontar ese posicionamiento que consideramos que debe de moverse por parte del gobierno. ¿Cómo lo desmontáis? O sea, ¿cuál es la razón por la que ellos lo niegan y vosotros creéis que se pueda? Bueno, pues es muy sencillo. Hay reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional, que avala la fórmula del Real Decreto Ley. La propia Constitución establece que la vía del Real Decreto Ley se puede utilizar cuando concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y eso es lo que nosotros argumentamos. ¿Cuál sería la subida propuesta? Pues deben de aplicar de manera inmediata el 2%, a efectos 1 de enero del 2020. ¿Concretamente a Sanidad, cuántos trabajadores afectaría y cuánto es...? Pues estamos hablando del conjunto de todos los empleados públicos, que son alrededor de 2 millones y medio. ¿La cuantía cuánto se pondría para las arcas? Pues alrededor de 3.200 millones de euros. ¿Y hasta dónde pensáis llegar si, aún así, con este informe jurídico os rechazan esta subida? Bueno, pues nosotros el acuerdo, como sabéis, se publicó en el BOE y por lo tanto se trata de un acto administrativo y están estudiando nuestros servicios jurídicos la posibilidad de acudir a los tribunales en reclamación de dicha subida.